A lo largo de la historia, los movimientos sociales han desarrollado un importante rol en el país. Sobre todo en la lucha por la conquista de sus ideales. Ahora, la comunidad literaria tiene una nueva obra en la cual se presenta una investigación académica dedicada a estos grupos que han tenido una evolución y una transformación después de finalizado el conflicto armado. Es un análisis crítico, comparamos los movimientos sociales de los 60, 70, 80, antes, durante y después de la guerra. Y ahí vemos, tratamos de establecer las diferencias, los grandes cambios, las transformaciones, las debilidades, las fortalezas de los movimientos sociales. Esta obra contiene una variedad de entrevistas con actores de esos grupos históricos y sobre ese contenido hay importantes comentarios. Aborda los movimientos sociales y lo hace de una manera muy pertinente para estudiar y analizar cuál es la situación de esos sujetos de primera importancia, como son los movimientos sociales. Es un libro que está escrito con argumentos que nos van a servir para pensar el futuro. Esta publicación contribuirá a una reflexión y discusión sobre el presente y el futuro de estos movimientos. Sin lugar a dudas, los lectores encontrarán en este libro toda una historia y un análisis completo sobre los grupos sociales que han tenido incidencia importante en la historia del Salvador. Jorge Sea, Telenoticias 21.